Yo he dicho yo que se ha faltado... Vamos a tener un momento en esta fiesta Y todo el mundo va a poner sus zapatos ahí Y todo el mundo va a poner sus zapatos ahí Y no todo se va a poner Pero es verdad Así es que todo el mundo tenga sus zapatos puestos No va a tener un momento en esta fiesta Y ahora el cantos se va a poner Y la misma mamá Ella va ¡Gracias! llegando ¡Gracias! La Feliz La Feliz La Feliz La Feliz